qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad continuamos recorriendo el departamento de son sonate y nos venimos a conocer un nuevo municipio nos referimos a santa catarina mazahua está en camino hacia santo domingo de guzmán entrando por el san antonio del monte que va a ser otro municipio que vamos a grabarles más adelante en esta oportunidad pues nos hemos venido para acá para llevarles a ustedes toda esta información hay mucho ruido por todas partes yo estaba esperando para grabarles que se movieran los carretos pero no hay ruido hay ruido así que ahí está y nos vamos ya a recorrer amigos no sé si la entrada anterior que hice en el rótulo en el desvío hacia santa catarina ustedes van a poder escuchar porque había música de fondo así que a estas alturas del vídeo yo no sé si youtube me lo me lo prohibió me lo me puso música de fondo ayer y no van a poder escuchar así que voy a hacerles doble entrada por si acaso bienvenidos a un nuevo vídeo como saben estamos recorriendo el departamento de son sonate y ahora venimos a que ustedes conozcan y recorran junto a nosotros el municipio de santa catarina mazahua un municipio muy bonito muy pintoresco pero su casco urbano es bien chiquito bueno pero ya lo vamos a conocer y yo recordaba que después del desvío ya y me como a 34 cuadras estaba su centro pero no realmente vamos a recorrer estas calles así que es justo como que vas para santo domingo solo que vas como subiendo y para santo domingo no verdad no se sube a se baja en cambio para este lado si se sube un poco pero es bastante rural como ustedes ven una calle de ida un bueno un carril de ida y un carril de regreso y muchos árboles realmente son pocas casas las que hay en este camino hasta que lleguemos a su centro así que les grabo cuando lleguemos al centro de santa catarina llegamos en este momento a un arco aquí que es nuevo de hecho creo que lo están haciendo verdad lo están haciendo aún entonces quiere decir que ya estamos por llegar al centro estoy hablándoles como 8 minutos después de la última grabación eso es lo que hemos recorrido así que vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos en llegar justamente al a ver si hay parque a ver si venimos a conocer juntos lo primero que encontramos es el cementerio municipal esta es la entrada y aquí está un triángulo no vamos a ir hacia la derecha pues porque nos gusta a ver qué encontramos aquí hay una escuela pero es una señora escuela miren o sea grande con bien construida de dos plantas chula esta es la escuela y aquí librería y copias Dani en frente de la escuela como siempre vea qué grande tiene una cancha adentro que techada pero cosa seria grandes pilares calle méxico es esta artesanías hay algo curioso de este municipio esos rótulos blancos que ven ahí es el nombre de los barrios de las colonias y las calles en náhuatl igual que en santo domingo de guzmán santo domingo de guzmán es reconocido por ser la cuna del náhuatl y este municipio está justo antes o sea son vecinos y también tiene esto de de que sus calles su rotulación está en náhuatl y en español obviamente buenas el parque aquí por donde está para qué lado para qué lado está esta calle exacta agárrala y si no se va y por donde va que está el bus que va aquí y pasa aquí por el puesto de policía y así porque le sale mejor porque aquí allá llegando al parque está cerrado y entonces cuando llegamos ahí donde está el bus saliendo el azul si el azul agarra esta calle no vaya a bajar no que ahí este va a llegar a la esquina y agarre para arriba ah ok agarre para arriba gracias muy amable muchas gracias bueno vamos a retornar vamos a meter donde nos dijo la señora porque ahí estaba el bus estacionado y hasta que ya pasamos empezó a caminar esta calle es peatonal por eso nos dijo ella que esta calle estaba tapada la del parque ah entonces ahí no puede pasar pero ahí es el parque no podemos estacionar por ahí hay una nevería miren un agroservicio San José vaya amor un San José vaya aquí no podemos llegar mira atrás del Datsun Daihatsun Daihatsun es cierto nunca había escuchado esa yo nunca la había visto en la vida me gusta como cortan así los arbolitos que le dan forma bien bonito ahí atrás del Daihatsun Daihatsun si viene está está hecho la cadena Daihatsun Daihatsun tienda Shani tremenda tienda miren tiendón y allá allá existe una sala de la nevería y una gran casa de dos plantas miren celeste ay sacalo ahí está y aquí está el parque Bien, llegamos ya al centro Nos tardamos quizás como 15 minutos Desde el desvío Fueron como 15 minutos hasta llegar a este punto Y se los vamos a grabar A este lado, miren Está la iglesia Católica Y a este lado Está Santa Catarina Vamos a ver ¿Por dónde podríamos pasar ahí? Vamos a averiguar por dónde podemos pasar Miren Aquí están los rótulos que les digo, miren Uy, está violento el perro Se vino por aquí, mira Está bien chulo Parece a ti Ahí está el perro De hecho no nos ladran a nosotros Les ladran a los skate 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 Es que, a ver Es como un paseo, digamos Porque vemos que la calle es peatonal Aquí hay juegos para niños Más juegos para niños Hay una floristería, arte y decoración Dice Por aquí Están otros juegos infantiles Vemos que hay Bueno, no, esta es alfombra No Bueno, era más sintética La alfombra Y aquí está Santa Catarina Es como una fuente Tiene espada Buenas tardes Buenas tardes Yo creo que se podía meter acá No creo Bueno, no sé Realmente Si se le podía meter Mira cómo ha recortado este árbol Y luego A este extremo Está Ya un parque Como lo solemos conocer todos Solo que Aquí Como les decía Esta calle es peatonal Mira, tiene cadenas ¿A qué lado? Quizás por el mismo hecho De que aquí hay una plaza Aquí es para niños Que está la iglesia Y que aquí está el parque Entonces han aprovechado Como de cerrar esta calle Como en la mayoría de municipios Que han cerrado esta calle Para que tenga mayor zona De esparcimiento Las personas ¿Verdad? Tanto el turista Como los mismos ciudadanos Que tengan espacio Para estar aquí Miren qué bonito Está todo Esto ¿Qué les parece Santa Catarina? Me encanta Esa fuente Totalmente diferente Esa fuente No, está bien Está bien Este No sé Se respira Es más alto Que en Armenia ¿Cuánto estamos aquí? 700 metros 700 metros Entonces Es fresco Ajá No es como Santo Domingo Porque Santo Domingo Está como para abajo Entonces es más calientito Y aquí sí estamos más Miren qué bonito Estos son Madagascar ¿Sabes? Está como Almendro de Madagascar Podemos decir Jugando de pueblo Ese chiquitito Podemos decir que es un parque fino Un parque fino Fino Eso A pesar de que es un parque fino Moderno Moderno Han conservado su kiosco Y déjenme decirle que yo agradezco que conserven los kioscos De esta forma Porque no le quitan lo pintoresco Se ve que le han echado ganitas Que lo han modernizado Que está limpio Que está bonito Pero el toque pintoresco que uno espera en los parques Sigue estando con el kiosco Cosa que no hicieron en Santa Isabel Isguatán ¿Verdad? Porque allá remodelaron la plaza y adiós kiosco Lo volaron Lo antiguo Lo llamativo Ajá Lo pintoresco Lo propio Ajá Como que antiguo adoquinaran las calles Justamente así Y vean Vean aquí Yo he notado algo Hay mucho Mucho venado Mucha estatua de venado Aquí En el arco de la entrada También habían muchos venados ¿Qué quiere decir esto? Me imagino yo Quiero imaginarme Que es porque en esta zona se ven muchos venados Porque sí veo que hay bastantes venados por todos lados Es como que fuera el símbolo del municipio Los venados Ahí mirá En 155-120 Sí Aquí todavía están las de Antel Miren ve Ay sí Lo de Antel Allá era Telecom Ajá Telecom O Antel Primero fue Antel Y luego se volvió Telecom Ajá Primero Antel y luego Telecom Primero fue Antel Y luego fue Telecom Pero este dibujo Esa presentación Esa línea gráfica Era Telecom Justo así está También en Caluco ¿Verdad que sí? Ahí grabé yo Solo que las paredes han hecho murales Pero igual mantienen el 155 Y todo eso Y esta fuente es de la que hablaba mi papá Está bien chiva Es laja Y Y Bueno nosotros tenemos esta idea para hacerla ya Por allá Por donde nosotros vivimos también Más fino Más moderno Modernidad Bien a este lado está La alcaldía La alcaldía de Santa Catalina Mazahual Vamos a caminar por este lado Porque vi unos murales Preciosos a este lado Bien solo está este municipio O sea Son pocas personas las que nos hemos podido encontrar Muy amables Porque hemos platicado con ellos Y Muy amables Unos que otros allí No les preguntamos si los podemos grabar Así que los hemos sacado Miren El total cost Y el café por supuesto Y el maíz Claro que sí Así pretendemos que se vea la vallana Toda esa parte es de la alcaldía Todavía Sí se siente rico el clima Porque hay una brisita Que se siente bien ricolina Esta es la alcaldía Y estas son las calles de Santa Catarina Mazahual Vamos a ver si encontramos el rótulo turístico Por algún lado Y si no pues vamos A platicar por aquí Por alguno que otro ciudadano De Santa Catarina Para que nos diga Si hay algún sitio Otro sitio de interés Así turístico Que nos lo comenten Vamos a ir a preguntar Nosotros siempre andamos platicando Con las personas Pero Pero Les preguntamos Si quieren salir Si lo grabamos Y nos dicen Ay no Me da pena Y les decimos Mami Si no duele Les digo yo Les digo Este si Si se equivoca Lo repetimos Si yo lo hago grabado No se preocupe No lo voy a hacer que armar Pero hay gente que sí Por más que se le diga Dicen No, 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 no Entonces ya nos lo sacamos Y yo les digo la información Pero media vez Digan sí Yo lo saco No hay problema Lo vamos a ir a preguntar Aquí La hora del cafecito La hora del cafecito Mire Y aquí ¿Qué otra cosa hay? Como turística O algo así Algún río De hecho El río sí hay Lo único que no está muy condicionado Aquí están un poco distantes Y de ahí El turismo Aquí es pesante Iniciando con los turísticos Sí, iniciando De hecho Yo voy a abrir esta cafetería Ya esta semana Ah, ok ¿Y cómo se va a llamar? Tata's Coffee Tata's Coffee Y si buscan Pueden disfrutarlo Aquí tengo un cafecito Recién hecho Ay, híjole Puchica Qué rico Con permiso Entonces Voy con otro así Miren No quieren cafecito Esos somos los salvadoreños Obed Obed Don Obed Nos acaba de recibir aquí Nos está contando De hecho Santa Catarina Inicia Con lo turístico Vemos que ya tiene Un bonito parque Y todo eso ¿Hace cuánto remodelaron ¿Hace cuánto remodelaron El parque? Hace cuánto remodelaron Hace cuánto remodelaron El parque? Un año y medio ¿Cómo un año y medio? Un año y medio O sea que es D.P.A. Después de pandemia Hoy es el tiempo A.P.A. y D.P.A. No fue en pandemia Ah, en pandemia O sea Si no tiene mucho De tener esta visión De llamar al turista De que el turista Tenga algo de interés Que venir a hacer Y ver aquí en Santa Catarina Y pues miren Que las personas Son súper amables Se fijaron en el camino Que preguntamos Como por dónde Llegar al parque ¿Verdad? Y rapidito La señora Nos indicó Súper amables Y pues miren Aquí Don Obed También Ya lo venimos a interrumpir Porque ellos estaban En su momento del café Y venimos a preguntarle Que qué podíamos Qué otra cosa Podíamos grabarles A ustedes Y nos dice Ya que hay un río Pero que está Un poco distante Y que no está acondicionado Como para turistas ¿Verdad? Tal vez más adelante Puede que sí Ya lo acondicionen Pero en ese momento Tal vez no está así Pero nos dice Que él pronto Tendrá su cafetería acá Tatas Coffee Por cierto Y miren Ya nos está ahí Vamos a A preguntarnos por ahí Papi Ahí está Mira Con la mesita Y todo Vamos a conversar Con Don Obed Y Rico Nos decía Que tiene toda Variedad de café Va a haber De toda variedad De café De los que encontramos Allá en la Gran Vía ¿Verdad? Y de los cafés De aquí Que a mí Si me preguntan A mí me gusta ir al lugar Y si hay Café de la zona Yo prefiero Tomar café de la zona ¿Verdad? Se ve la calidad De nuestra tierra Entonces Yo lo valoro mucho Y lo prefiero también Entonces Les vamos a pedir Les vamos a pedir Comerciales Y aquí abajo Pues también Ya estamos viendo Que hay un lugar De comida rápida Se llama Delicia Dani Miren Miren Ya hay comida Ahí rápida Entonces La calidad Exacto Ahí está Vamos a probar Del de aquí De aquí Noviembre Y noviembre 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 De aquí Como del 11 al 25 De noviembre Es la misma fecha de Armenia Sí 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 De aquí en el mismo día Sí De aquí en el mismo día Ajá Ajá Y este es el mismo día Y el de aquí Aquí lo cultivan Entonces Sí El de aquí Aquí se cultiva Hay colonias Capetaleras De hecho Ya se está perdiendo La costumbre O sea Lo tengo Que la gente lo busca Ajá Exacto Para tener variedad También Exactamente Justo Eso es lo importante Porque Si no podemos negar Que hay Pues si turista Verdad Que tiene su café favorito Y que lo espera encontrar A donde quiera que va Y qué bueno Que hay esa variedad Sin embargo Lo importante también Es promover lo nuestro Como dice aquí Don Obedo Y eso es lo que ellos Están haciendo Precisamente ¿Verdad? Promover lo de aquí Y sobre todo Porque saben que bueno Que Chihue se va así Miren Allá le pusieron la mesa A ver Cosas florellas Y no sé qué es Todo совет No sé qué bueno Abssch Los huevos subscriber Los huevos No sé qué bueno No sé sino qué bueno El huevos Es bonito Te hace Dice que se lo compra un señor que él lo pide. Hola. Hola, Desile. ¿Ves que estoy diciendo hola ahí? Hola, Desile. Hola, Brice, Desile. Ella se llama Brice. Hola, Brice, Desile. ¿Te gustaría salir en una cámara? ¿Quieres salir? Aquí salís, mira. Te voy a sacar a vos. No, ahí, no te muevas. ¿Aquí veniste? Ahí, andate con Brice. Eso. Eso. Ahí está saliendo ahorita vos, mira. Hola. Hola, Desile. De Sile. Invítalos a que vengan aquí a tomar cafecito. Que vengan donde tu papi a tomar café, Desile. Desile. Sí, ahí en la cámara. ¿Aquí? ¿A mí? Sí. Sí. Hola, ¿cómo va, Desile? Sí, se le da. Ey. No, dice que se lo compra un señor que es de aquí, de la zona, y que lo cultiva aquí, y que lo hace lo más orgánico posible. Me gusta eso que nos decía, que entre todos tratan de comprarse los productos, de consumir aquí. ¿Qué? Hija ya. Ay, déjela que así era yo. Cuando tenía como la edad de ella, mi papá llevó una cámara, pero antes eran así, ve, y en unos calcetas así que grababan. Y si no me estaban enfocando a mí, les decía, eso no es grabar, enfoquenme a mí. No, les decía, grábenme a mí, eso no es grabar, les decía cuando no me estaban grabando a mí. Siempre me gustó que me grabaran. Sí, que se toma en la terminal de Sonsonata. Este es la ruta 430, y te trae justo aquí. Justo donde estamos, porque esta es la parada de bus. Esta es la parada de bus, escabal. Aquí, Tata's Coffee, la dirección. Tata's Coffee. Aquí. Sí, aquí hay un lugar donde alguien puede hacer un hotel, un hotel, un hotel, un hotel, una casa. De hecho, eso no está promovido. Esa es una idea que tenemos nosotros como emprendedores. De hecho, tengo un amigo que tiene una casa, y la vamos a condicionar. De hecho, más adelante se espera que si usted hace su reserva, hospedar, puede venir a casa, está todo ahí incluido. Puede estar acá, en la cafetería, los vecinos, para almuerzos. Vamos a poner un solo paquete, claro, para que se beneficien todos los burores. Miren por qué hay denado por todas partes. Yo estoy con el denado, mi grupo de denado. Lo que pasa es que Mazaguar, en agua, significa lugar de denado. Ahhhh. Entonces aquí, sí, hay un lugar de denado, pero con el tiempo se han incluido. O sea, no tanto, porque todavía en las montañas, alrededor. Ajá. Pero ya en las zonas que digamos ya no se ven, pero en los alrededores todavía se conservan. O sea que en Mazaguar, Mazaguar, es lugar de denado. Lugar de denado. Ya ven, yo decía, porque estamos venados por todos lados, hay que saber por qué. Porque aquí es una belleza de venado. Ahhhh. Gracias, aquí, gracias. Yo me voy a ir haciendo el clima hace 500 años. Sí, sí, de haber sido heladísima. Sí. Con tantos árboles, con construcciones. ¿Qué parrítulos empezaron? Este fue el inicio de Tartacofi. Acá nosotros, en esta parte de aquí, teníamos todos los plásticos de café. En la parte de acá, teníamos una cafetera, o un termo, y en la parte de acá abajo, le hice un depósito porque poníamos una, una, este, una parrilla, con carbón, y poníamos la olla, y el agua en la va siempre hirviendo, o sea, nosotros vivíamos todo el pueblo y esta agua en la va hirviendo en todo el camino. Ahhhh, así comenzamos, este fue el inicio, y para empujarlo acá. Ajá. Tienes suerte. Este fue el primer coche que le compré mi hijo. Ah, mire. Y yo lo condicioné para el negocio. ¿Para el negocio? Sí. ¿Cuántos años anduvieron así, vendiendo así? Fue... año y medio. ¿Un año y medio? Un año y medio, porque después paramos. Ajá, por la pandemia. No, de hecho la pandemia salíamos, pero no salíamos todos los días, porque a veces mi trabajo yo no coincidía, a veces venía mi hermano, a veces el venido, pero después guardamos los carros porque ya nadie podía subir. Ajá. Y hasta hoy que ya lo saqué para que... Para exhibirlo nada más. Para exhibirlo, este va a ser el recuerdo. El recuerdo de cómo inició el negocio. Porque, de hecho, yo soy una marca de café. Ajá. Yo llegaba a mi trabajo y empezaba a beber café. Entonces, llegó un compañero y me dice... Esa, ¿verdad mi café? El siguiente día fueron dos, el siguiente día tres. Al final, que al mes, le vendí a todos los compañeros café. Ajá. Entonces, ya de ahí, ya con una vez que yo no llegué, andaban preguntando, ¿eh? No, venía el tata, el tata el café. Entonces, de ahí nació. Como que dice el mero mero del café. El tata del café. De hecho, en mi trabajo sí me dicen... ¿Tata? Sí, es el tata. El cafecito. Ya lo conocen. Y también porque venimos acá y fuimos los primeros. Entonces, hemos sido los tata. Los tata del café. Cuando nos visiten, tenemos variedad de café. Ahorita me ven un poco así porque... De hecho, no había abierto, sino que estamos en la modelación. Sí, sí, sí. Tengo el café variedad Juan Valdés. Ese acá, en el local, va a valer 75 centavos. Y este... Tengo cappuccino, bocachino. Ese va a valer un dólar. Y el café nativo de acá, que se cultiva orgánicamente. Ese va a valer 50 centavos. Ok. Buenísimos precios para venir, para disfrutar, para conocer. Vamos a entrar. Hay un poco de ruido porque todavía están trabajando. Pero aquí está. Este va a ser el local, ¿verdad? Esa es la parte de adentro. Pero aquí afuera también van a poder estar en mesitas. Y incluso si lo quieren en el parque, nos comentaba que están preparando unas mesitas individuales para llevárselo ahí al parque. Y que usted igual esté cómodo. Muchísimas gracias, don Oped, por habernos recibido, habernos dado el cafecito. Y de todas formas, igual, negocio es negocio. Nos están invitando, pero no. No, no, no. Le vamos a pagar aquí para darle la bendición. Vamos a ser los primeros clientes. Así que ahí estamos. Para que se vengan y que conozcan y prueben el cafecito. Gracias. Un saludo a todos mis amigos conocidos que se encuentran en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Europa, España y también Estados Unidos. Un saludo. Les deseo muchas bendiciones. Y también pueden decirle a su familia que aquí está abierto Santa Cofi. Aquí estamos a la orden. Siempre vamos a innovar. Hasta que este municipio están bien para seguir. Así que bendiciones. Y ahí estamos, a la orden. ¡Qué rico! Nos tomamos el café y vamos aquí rodeando el parque. Ya saliendo de Santa Catarina, Mazahuat. Miren, ya vieron el caballito ahí. ¿Qué significa Mazahuat? Mazahuat. ¿Qué significa allá? Ustedes ya saben. Lugar de venado. Lugar de venado, señores. Qué verdad. Vamos. Un hombre visionario, ¿verdad? Sí. Nuestro nuevo amigo. Obed. 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 Como que nos conocemos. Miren, aquí hay cancha. Hay cancha de fútbol. Venado, ¿verdad? Por acá. Venado, ¿verdad? Aquí hay más venado. Dibujo de más venado, ¿verdad? Operativa del pueblo. Ahorro y crédito. Tan bonito que son los pueblos. Sí. Palita de Salvador. Súper lindo. Sí. Y su gente, su gente. O sea, nosotros. Nosotros, pues. Calurosos. Yo los invito a venir a mi casa. Ahí está un cuarto solo. Ay, mi mamá cada rato invita a la gente a que se vengan. Con su gusto, aquí entramos. Sí. Sí, para abajo agarramos. Ay, aquí bien. ¿Se acuerdan que cuando entramos dijimos a la derecha porque nos gusta? Pues hoy salimos por la izquierda. Aquí está ya otra vez el cementerio. Y vamos hacia afuera ya del municipio de Santa Catarina. Déjenme decirles que Santa Catarina me sorprendió. Me sorprendió y me agradó muchísimo. Fue una sorpresa bonita. A veces uno se junta con municipios que son una sorpresa un tontito agradable ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué? No. Aunque realmente no nos ha pasado ninguno. Todos me han gustado hasta el momento nuestro recorrido. Llevamos varios municipios. Y Santa Catarina me ha gustado. Muy chiquito, como les dije. Pero están creciendo turísticamente. Hablando. Se están preocupando ahora por recibir al turista. Por tener un arco bonito. Un parque bonito. Un parque bonito. Muchas cosas bastante llamativas para el turista. Y su gente. Obviamente se está poniendo como las pilas. ¿Verdad? Se está poniendo las pilas para... Ah no hombre. Hay un mirador por aquí. No. Había atrás era. Había atrás. Nada más que vengan a la calle. Está llena malla. Y se ven para allá. Perdón. Perdón. Pero miren. La verdad es que es súper, súper activa su gente. Muy amable. Muy visionarios. Muy soñadores. Y trabajadores también. Entonces no dudo de que Santa Catarina muy pronto va a estar en el ojo de los turistas. Y es un momento de que ustedes... No sé. Me enorgullece saber que he venido cuando esto están haciendo. Para que ustedes tengan una idea de dónde venir a visitar. Yo sé que la mayoría de personas que me ven no me ven de El Salvador. Me ven de salvadoreños. Sí. Mis compatriotas. Pero que viven en otras partes del mundo. Y lo sé por los comentarios. Porque me dicen. Hey. Gracias por haber sacado este video. Tengo años de no ir ahí porque ya no vivo en el país. Pero ahí donde crecí. Ahí están los recuerdos de mi infancia. Y quería verlo. Y qué bueno que lo vi en este video. Gracias. Entonces es ahí donde yo me doy cuenta que la mayoría de las personas que me ven. Pues no son de aquí. No viven en El Salvador. Entonces. Así que yo les pido a ustedes que como no están aquí. ¿Verdad? En El Salvador. Yo les pido que a sus familiares que sí están aquí viviendo. Les cuenten. Hey. Vi un video. Mándenle el link. Aprovechando. Y digan. Y digan. Allá hay un pueblo. Que está bien bonito. Vayan a conocerlo. Está creciendo turísticamente hablando. Hay un libro que se llama Tata's Coffee. ¿Por qué no mencionarlo? Vayan y se toman el cafecito. Y qué sé yo. ¿Verdad? Entonces. Esa es la idea. Nos vamos a quedar por aquí porque aquí hemos visto como. Miren. Hay como una vista. Verdad. Un mirador. Vamos a ir a ver. Vamos. Miren qué vista hay aquí. Todas las montañas. ¿Qué pueblo tenemos por esta zona? Miren. Allá desde el cerro. Por allá es Apaneca. 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 Azka. ¿Aquí para este lado? Sí. Ah, miren. Paneca. Al otro lado del cerro. a Apaneca. Miren. Miren. Aquí hay h다�raba. Gracias, ¿no? No importa cómo es bien critada la rama. que tenemos como una rueda para ir. Sí, ahorita las ramas, ¿verdad? Bloquean la vista. Pero que... Hasta la brisa que se siente, ¿verdad? Que llega. Sí. Ah, aquí es donde pasa el río. Aquí abajo. Ajá. Sí, se sienten los ríos. Ajá, la brisa, ¿verdad? Que viene de ahí, de las montañas. ¿Usted tiene familia en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo? Sí. ¿No les quiere mandar un saludo? Sí, les quiere mandar un saludo. Que les diga, sí, les mando un saludo a fulanito y a menganita o no sé, a quién que viven en tal país. Desde Santa Catarina, Mazahuasca. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Mire, se llaman... Mi hijo se llama Luz Marina. Luz Marina, su hija. Mi hija. ¿Y ella dónde vive? Ella está allá... América. ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos de América. Ajá, Estados Unidos de América. ¿Y quién más? Está el hijo de ella, que yo no cría todavía. ¿Su nieto, que casi su hijo? Sí, papá. Y... Y antes entró el otro. Ah, mire. Hace poquito que... Hace poquito que se fue. Sí. ¿Su otro hijo? Ajá. ¿Y cómo se llama él? Él se llama Edenilson Adonai. Edenilson Adonai. Sí. Vaya. Saludos entonces a las tres. ¿Y su nieto, cómo se llama? Él se llama Julio César. ¿Julio César? Emperador Romano. Emperador Romano. Ahí está. Aquí los está extrañando la niña... Isabel. Isabel. Es su madre. Sí, desde Santa Catarina. Vamos a saludar. Ya ve, que poquito por poquito hicimos el saludo. Sí. Gracias. Vaya. Sí, gracias a ustedes. Ahí está Don Paco. Y por aquí estamos viendo... ¿Qué hacen artesanías? Buenas tardes. El trabajo en mimbre, ¿verdad? Sí. Y eso ustedes lo hacen así, comercial. ¿Cómo? Comercial. Está muy bonito este pueblito. Chiquitito, bonito, con rico clima y gente muy agradable. A veces lo que más, más lindo podemos encontrar en un lugar es la calidez de los salvagüereños. Les mando un enorme beso hasta donde. Recuerden que soy Briselguerra y que ustedes y yo nos vemos en el próximo video. Bye. Amigos, veníamos desde Santa Catarina y desde aquí se ve el mar. Miren, miren, ahí están los barcos, ven, el puerto de Acajutla. ¿Lo ven? Ahí están los barcos. Qué genial. Qué genial. Qué vista. Qué genial.